La insuficiencia venosa o lo que es la úlcera varicosa venenosa. Hay muchas mujeres, caballeros, que están sufriendo de esta enfermedad por no atacar la mala circulación de la sangre. Si el vascular les dijo que de alguna manera tienen que hacerle cirugía o se le ha pronunciado la vena o de alguna manera hay una úlcera, se les ha brotado una úlcera y es difícil de curar, debes comenzar a tratarse esta úlcera y debes comenzar a tratar la mala circulación de la sangre. Antes de que empiece este problema grave de insuficiencia venosa, de mala circulación, de llagas, de trombos, debe empezar un tratamiento circulatorio. Lo debes hacer con ajo, castaño de indias, cúrcuma, vitamina C. Debes limpiar el colesterol, debes sacar el colesterol malo de disminuir la azúcar en la sangre y hacer ejercicio para evitar este problema de úlcera varicosa venenosa o mala circulación.